Amor Ya me he traído todas tus mentiras Piénsalo Piensa que solo estamos locos Amor Ven acércate y dime que no Te atreves, que no No puedes, que ya no Me quieres aquí Si yo me voy Tú vienes, no quiero Yo verte así que no Te quedes ahí Lo pudiese arreglar sin huir Si no estás te vas a arrepentir Pero ya no te voy a insistir Amor Y si te doy las gracias por venir Y si ya me he cansado de discutir ¿Qué quieres de mí? Porque ya lo veo, ya lo veo Que yo ya me sé tu juego Ya no lo creo, ya no lo quiero Te perdiste en tu ego Ya lo veo, ya lo veo Que yo ya me sé tu juego Ya no lo creo, ya no lo quiero Y piénsalo Y piénsalo Piensa que no puede ir peor Si yo ya me he traído todas tus mentiras Piénsalo Piensa que solo estamos las dos Amor Ven acércate y dime que no No te atreves, no te atreves, que no No puedes, que ya no me quedes aquí Si yo me voy Tú vienes lo que quiero verte Así que no te quedes aquí Y piénsalo Y piénsalo Piensa que no puede ir peor Si yo Escucho en todo lo que dices lo mismo Piénsalo Piensa que ya no somos tú y yo Amor Ven acércate y dime que no Te atreves, que no No puedes, que ya no me quedes aquí Si yo me voy Tú vienes lo que quiero verte Así que no te quedes ahí